Olvida aquel instante, te dije con tanto miedo Te dije temeroso, te abriga, te renuncia Nuestro amor es tan grande, tan grande y tan bonito suelo Y aunque no concediendo, es este amor prohibido, nuestra felicidad Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarlo más Hay un mundo imposible que cubre nuestras vidas Hay un cielo de sombras que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías Y sobre todo el mundo, mi mundo se arrastró Aunque todo eso fuera, tú estabas en mi vida Tú estarás en la espuma que el mar va jugando Tú estarás como estrella de matar la sorpresa Y olvidarás como estrella de matar la sorpresa Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte